Date por visto, informativo de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana Los dos componentes específicos que se trabajan en el proyecto de los agentes educativos son el proyecto, el componente familiar que se trabaja con madres comunitarias de la comuna número 8 con el objeto de capacitar a las madres en el desarrollo de actividades que propongan por un desarrollo integral de los niños En el componente de salud y nutrición se trabaja pretendiendo lograr un desarrollo integral de las familias Nosotros iniciamos con la Escuela Popular Planetiana y luego ya habíamos cumplido un ciclo de año y medio entonces cambiamos de comunidad, nos fuimos a centros educativos de la comuna número 8 como son la Gaitana con un jardín y cardías preescolar En las familias se desarrollan talleres, pero también pretendiendo mejorar la calidad de vida de las familias Esta actividad se realiza por medio del proyecto solidario a agentes educativos Se realiza para enriquecer los conocimientos de las madres comunitarias en todos los ámbitos como para estimular a los niños sus habilidades y capacidades en las competencias cognitivas, lingüísticas, socio-afectivas, psicomotricidad final y todo esto Decirle a las mamitas que esto no es nada imposible, esto se realiza también con amor, con afecto, para los niños para que se hagan los alumnos desarrollados integralmente con una motivación muy básica como es la estimulación del trabajo Esta actividad me gusta mucho porque nos permite acercarnos a las madres comunitarias a todas las experiencias que vamos a tener para que las familias nos cuenten sus conocimientos y así mismo enriquecer los muestros El impacto del proyecto ha sido muy positivo, muy positivo en el sentido de que nosotros estamos respondiendo a esa misión de la universidad a esos propósitos que están consagrados explícitos la universidad en su proyecto educativo Date por visto, informativo de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana